José Oliver Segura Loyola, alias El Oliver, quien fugía como encargado de resguardar las armas de grueso calibre en las casas de seguridad del cártel del Golfo, es la verdadera identidad del cuerpo putrefacto que fue hallado el pasado sábado en la colonia Álamos. Así lo informó Arturo Olivares Mendiola, director de la Policía Judicial. José Oliver, además, controlaba toda la producción de las drogas para su distribución en Cancún y era muy cercano a Roger Gabriel Alfaro Pacheco, alias El Humo, quien en su declaración dijo que tenía días sin saber de su paradero. Cabe mencionar que el Oliver fue asesinado el mismo día que El Humo fue capturado por las autoridades. El cuerpo de José Oliver Segura Loyola aún no ha sido entregado a sus familiares por cuestión de documentos, ya que, como se recordará, portaba credenciales falsas. Informó para la notivisión, Alejandro García.